Un momento especial, en fin de 2022, estaba de manera impresionante que el Ministerio Presidente Rutte pide despensa en nombre del gobierno para el rol del Estado holandés en el pasado de la esclavitud. Su palabra tan sincero ha conmovido a nosotros profundamente. A mí también. Reconociendo lo que hace con nuestros antepasados y con eso está afectando la sociedad y relación con Holanda, esto te ayuda para juntarnos por subir el camino de sanación. Un otro camino que, en mi opinión, es que cada más pronto posible es un trato igual de habitantes de Holanda caribense. Esto significa traer rápidamente a un sistema social digno. Igualdad significa principalmente también oportunidades iguales para desarrollar el mes y participar plenamente de nuestra comunidad. Querido pueblo de Bonaevo, no estamos viviendo de un tiempo turbulento de que no estamos aquí con esta etapa de tres segundos. Pero hay cosas positivas también que nos espera. Para comenzar, es una visita real. Fin de luna aquí, nos puede llamar a un buen veneno de Raíven Alexander y Reina Máxima junto con la princesa Amalia. Lo que está a esa visita más especial es que está aquí con la princesa Amalia. Lo haganos preparar para donar un caluroso buen veneno poneriano. La marcha, no se eligió un consejo solar nuevo. Esta espera fue partido en la que está participando para demostrar respeto para nosotros como votadores y llevar la campaña de una manera justa, abierta y llevar contenido. Con otra palabra, concentrar y llevar bala y no llevar el hombre a la mujer. Naturalmente, está aquí no está contando solamente para la política. La ganosa está amable con el otro. Está amable para el medio y en la social. Bonaevo está solamente un punto chiquito de un mundo turbulento para construir un buen futuro para tú rende los mestres de otro. Querido pueblo de Bonaevo, y te deseamos este tour en 2023 y en aqua paz, prosperidad y salud.